Venga, venga, Manny, Lucero, Lucero Y es para ti, es para ti, Lupe Lucero Lupe Lucero Estrellas de la Cumbia En el centro de una nube Cada vez que tú me subes Pienso tanto, tú me inmediatamente Tú dulzuras, una dosis y me curas Y si un día no te tengo, creo que muero ¿Por qué me tienes en tu uré? Si eres mi sol, tú lo naceré Tienes la llave de mi corazón, ¿no ves? Eres el centro de mi universo A las estrellas que te di, te di Eres la estrella que te di, te di por ti A las estrellas que te di, te di Eres la estrella que te di, te di por ti Los poderosos de la cumbia Con el que representa Mi primera presenta Voy flotando En el centro de una nube Cada vez que tú me subes Pasa al cielo con tus besos Pienso tanto, tú me inmediatamente Tú dulzuras, una dosis y me curas Y si un día no te tengo, creo que muero ¿Por qué me tienes en tu uré? Si eres mi sol, tú lo naceré Tienes la llave de mi corazón, ¿no ves? Eres el centro de mi universo A las estrellas que te di, te di Eres la estrella que te di, te di por ti A las estrellas que te di, te di Eres la estrella que te di, te di por ti Estrellas de la cumbia Eres la estrella que te di, te di, te di, te di ¿Por qué me tienes en tu uré? Si eres mi sol, tú lo naceré Tienes la llave de mi corazón, ¿no ves? Eres el centro de mi universo A las estrellas que te di, te di, te di Eres la estrella que te di, te di por ti A las estrellas que te di, te di Eres la estrella que te di, te di por ti Voy flotando en el centro de una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo con tus besos Pienso tanto Tu viñetas, tu dulzuras Una dosis y me curas Y si un día no te tengo Creo que muero ¿Por qué me tienes en tu mure? Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón, ¿no ves? Eres el centro de mi universo A las estrellas te vi, te vi Eres la estrella que te vi, te vi por ti A las estrellas te vi, te vi Eres la estrella que te vi, te vi por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!